Este es el momento en que Oscar de León, de 44 años de edad, vuelve a fundirse en abrazos con su familia luego de luchar contra el coronavirus en un hospital de Chicago. Fue muy duro, pero gracias a toda mi familia y amigos que hicieron oración por mí después de seis meses salvo del hospital. El caso D de León es una luz de esperanza en medio de un panorama desolador con más de 40 millones de contagiados a nivel mundial y más de un millón 120 mil muertes. Que guarden distancia porque no le deseo a nadie que pase por todo esto, porque es bien difícil y bien triste. Yo de adentro vi a personas también muy enfermas, que yo gracias a Dios las libré. En Estados Unidos las cifras tampoco son alentadoras. Más de 8 millones 100 mil casos y la cifra de fallecidos supera las 220 mil. California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois lideran la lista de estados con más contagios del país. Aunque estados como Wisconsin y Ohio en el Medio Oeste están aumentando en casos nuevos de contagios. Bueno, yo digo que la ola nunca se ha acabado, pero simplemente se ha vuelto más alta con el tiempo que pasa. La verdad es que nunca hemos llegado a un estado donde se reporten cero infecciones, han seguido. Por su parte, los centros para el control y prevención de enfermedades dijeron hoy en un informe que los pacientes con COVID-19 tienen más probabilidades de morir en un hospital que aquellos que son tratados por el flu. Y advirtieron nuevamente que las reuniones por las festividades de fin de año pueden disparar aún más el número de contagios. Y en ciudades como Chicago, de acuerdo con el Departamento de Salud Pública, dos de cada tres personas que dieron positivo al virus dijeron que lo contrajeron por personas que conocían. Ahorita es tiempo de hacer conciencia de lo que está pasando para parar todo esto, si no, nunca va a acabar. En Chicago, Viviana Ávila, Univisión.